Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo le explico a mi interior toda esta confusión Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo le explico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Baby, desde que te encontré todo tan profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo le explico a mi interior toda esta confusión Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo le explico a mi interior toda esta confusión Mamá, mamá, recito, daña, 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 mi mente se me enfaña en los ojos y te hablo Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo le explico a mi interior toda esta confusión Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Me pierdo para encontrarte Es lo que me hace falta en esta ocasión Gracias por ver el video